El mito del más tarde Da la impresión que existe un lugar físico al cual enviamos las cosas que haremos más tarde Un espacio que debería llamarse más tardelandia o la tierra de los más tardes Hacemos uso del término más tarde con una frecuencia inusitada El más tarde no tiene límite aparente Una persona que dice más tarde lo haré jamás miente Pues el más tarde siempre existe, es continuo e indefinido Es apaciguador de tensiones y la manera más sencilla de engañarnos El más tarde es una manera de eludir los compromisos El no comprometerse parece ser que es una enfermedad de nuestros días Cuya raíz es la falta de metas y objetivos específicos Cuando no se sabe a dónde se va, todo puede esperarse A principios de los 50's Albert Einstein afirmaba La perfección de medios y la difusión de fines Son, en mi parecer, lo que caracteriza nuestra era En el fondo hablaba de mediocridad, de desorientación Precisamente por esa difusión de los fines Enviar las cosas al más tarde significa comprometer el futuro Y el cúmulo de oportunidades que pueda traer En México, las frases tan trilladas como Mañana te hablo, luego nos vemos, luego te pago Son formas de enviar cosas al más tarde Y una manera sencilla de no comprometerse El principio, elige qué hacer y hazlo Y qué no hacer y no lo hagas Es el comienzo del compromiso Es valorar el tiempo futuro Y abrirse a las nuevas oportunidades El más tarde, tarde o temprano cobra factura Al más tarde se opone el comprometido Hoy y ahora, que lleva a valorar el tiempo en su verdadera dimensión Que enfoque en los objetivos que valen la pena Que orienta, que imprime dinámica a la vida Y que en el fondo enfrenta al ser humano con el compromiso Témele al hombre que no se compromete Pues es un ser adormecido y que en su soporte puede adormecer ¿De qué tamaño está el costal de más tardes? ¿No crees que es un peso demasiado difícil de cargar? ¿Hasta qué punto la somnolencia que produce el más tarde Está impidiendo que se disfrute de la vida y de sus oportunidades? Más tarde estudio, más tarde te atiendo Más tarde te escucho, más tarde te ayudo, etc. Son frases que engañan Puesto que cuando alguien reclama, por ejemplo Dijiste que más tarde me ayudarías Siempre se le puede decir Todavía no es el más tarde El más tarde es también engañoso Pues caben muchas cosas en este Pero el más tarde tiene un límite Y no se sabe dónde está Es cuando se enfrenta a esa realidad que se llama No más tardes Y que no se sabe cuándo se presentará En pocas palabras Ten cuidado, no sea demasiado tarde ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.